de los trabajos de un paso a desnivel en Misco. La última actividad pública que le corresponde como ministro y se dio en un ambiente de agradecimientos entre los funcionarios públicos. Y como ya lo mencionaron, llegó el momento de partir del Ministerio de Comunicaciones. Un camino que nos va a permitir seguir construyendo la Guatemala que todos queremos. Así inició su despedida en medio de su discurso de inauguración de obra en Misco y su frase de batalla no faltó para resaltar los trabajos realizados en los dos años y nueve meses. Cuando veo para atrás, veo el inicio de la ampliación de cuatro carriles de la CA2 Occidente y la CA2 Oriente. También agradeció la confianza al presidente. Agradecerle el apoyo, agradecerle la paciencia que también tuvo conmigo, porque no soy un ministro fácil, sino que igual que los alcaldes son de los que piden apoyo constantemente. El presidente Otto Pérez agradeció su desempeño y resaltó que fue el mejor ministro de su gobierno y le desea lo mejor en el camino que ha emprendido. Yo le deseo lo mejor de los éxitos para que logre el objetivo que se está proponiendo y que le pueda dar continuidad a muchos programas buenos que nosotros estamos haciendo y que mejoren lo que no se está haciendo hoy. El diputado Woody Rivera también agradeció a los trabajos a Sinibaldi. para agradecer la obra que ha hecho el ministro de comunicaciones en los 16 municipios del departamento de Guatemala. El apoyo para la continuidad de Otto Pérez Leal nos faltó. Pero en cuatro años se empiezan a dar resultados importantes, se empiezan a sentar las bases para empezar a solucionar los grandes problemas de un municipio y por eso es que necesitamos que Tito esté otros cuatro años para seguir solucionando los problemas de Misco. Trabajando juntos estamos seguros que vamos a construir más paz, más tranquilidad y un Misco más seguro. La inauguración de los trabajos se dio en un ambiente donde resaltó el color naranja y con la presencia de los simpatizantes de Tito, el alcalde de Misco. Aunque la renuncia de Sinibaldi anunciada es porque será el candidato del partido patriota. Hoy aseguró que no podrá hacer ninguna actividad partidaria hasta que se levante la sanción del Tribunal Supremo Electoral por campaña anticipada. Por una guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Vaino Secaida. Mientras los magistrados del Tribunal Supremo Electoral discuten si los partidos merecen que sus suspensiones por hacer propaganda electoral ilegal sean levantadas, la sociedad civil organizada pide a los magistrados no dar marcha atrás y exponen las consecuencias negativas de hacerlo. Estas imágenes corresponden a la página web www.guatemalavisible.net diagonal ojo guate, plataforma virtual que da espacio a la denuncia ciudadana de campaña ilegal anticipada. La propaganda que hacen algunos partidos es notoria y reiterada como hace dos meses, cuando el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender a 11 organizaciones partidistas con este argumento. En este momento los magistrados, luego de la presión de los partidos, analizan si es viable levantar la sanción. Hay un informe de inspectoría y pues sobre esa base se está trabajando para tomar la mejor decisión. Es decir, cuándo también sería un poquito especular, pero sí creo que va a ser en un tiempo preventorio. Antes de que el Tribunal decida, actores fundamentales para la fiscalización política dicen que dar marcha atrás a las suspensiones afectaría la credibilidad del tribunal. Sería muy lamentable porque un tribunal que entró con fuerza, que entró queriendo hacer bien las cosas, pues se vería debilitado y perdería la credibilidad que muchos guatemaltecos estamos teniendo en esta institución. Se ha evidenciado que los partidos políticos han continuado con la campaña política anticipada y han continuado pintando paredes, promoviendo candidatos. El analista Alejandro Balcels dice que no se vale pagar las multas y dar el caso como cerrado. No, porque ese no fue el motivo por el cual el tribunal suspendió. Olvidémonos que fuera el pago. Eso no tiene nada que ver. El tribunal se basó en otros hechos para la sanción. Jurídicamente es inadmisible que haya un hecho notorio de que todo el mundo ya no está en campaña. Eso es mentira. Ahora yo lo dudo que pueda hacer así como hizo una sanción con atarraya, que también pueda levantar con atarraya. Yo eso sí definitivamente sería jurídicamente una locura. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y a pocos meses de la convocatoria a elecciones, el Tribunal Supremo Electoral está con paso acelerado en la logística de los comicios. El cronograma electoral está en elaboración y sobre el tema nos habla la recién estrenada directora electoral. Apenas lleva unas semanas en el cargo de directora electoral y Gloria López debe entregar en un mes el cronograma para las próximas elecciones. Con 26 años trabajando en el tribunal y apoyando los últimos procesos electorales, no le es ajena la dinámica. El cronograma debe incluir la fecha propuesta para las próximas elecciones. Estoy analizando todo lo que se realizó, se ha realizado en los procesos electorales anteriores y claro la intención es mantener todo lo que ha funcionado bien y si se puede realizar alguna innovación, alguna mejora, claro que se hará. Pues yo tengo previsto presentarle al Tribunal Supremo Electoral un proyecto de cronograma electoral a más tardar en un mes. Ahora en cuánto tiempo el Pleno de Magistrados lo pueda aprobar, eso ya es disposición del Pleno. López trabaja además en la verificación de los puntos donde se votó en los pasados comicios, pues acercar el voto a los guatemaltecos implicará incrementar las juntas receptoras de votos, abrir nuevos centros y cerrar otros donde hay antecedentes de violencia y llevarlos a un lugar más seguro. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y en la entrega de alimentos a 4200 familias en Camotán, la vicepresidenta Roxana Valdetti destituyó públicamente al delegado de Fonades porque cobraba a las familias beneficiadas 13 quetzales por incluirlos en la lista. Cuando la vicepresidenta llegó al gimnasio municipal, uno de los primeros en saludarla fue Henry Guerra Díaz, quien desconocía que esta mañana se quedaría sin trabajo debido a que una comisión de investigación entregó a la vicemandataria un informe de anomalías que originó la destitución del funcionario. Henry es hermano del exalcalde Álvaro Guerra Díaz y ambos aspiraban a la alcaldía para las próximas elecciones. Henry Guerra, de una vez le digo que está despedido porque está por aquí. Yo sé que este señor estuvo orando aquí 13 quetzales por infertilizar. A cada uno de los beneficiarios se les entregó un quintal de maíz, 30 libras de frijol y 18 libras de atol. La ayuda alimentaria será mensual por seis meses. Desde el municipio de Camotán, con imágenes de Albaluz Ventura de Paxtor, reporte Edwin Paxtor por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión. Y para mañana, el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala ha convocado a una manifestación pacífica a las ocho de la mañana que saldrá de la Plaza del Obelisco, recorriendo toda la Avenida Reforma, Séptima Avenida, Zona 4, hasta llegar al Congreso de la República en la Zona 1. Posteriormente se dirigirán a Casa Presidencial y concluirán en el Parque Central. Tome sus precauciones al transitar por estas vías. En este momento vamos a ver el pronóstico del clima. Monigram, acercándote más, presenta. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Mañana jueves, el pronóstico del clima en todo el territorio nacional es de un ambiente bastante cálido y húmedo. Tendremos lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y parte de la noche. Ingreso de humedad de ambos litorales, pues desata la presencia de lluvias en la ciudad de Guatemala, en toda la franja transversal del norte, en el departamento de Petén de Izabal, los departamentos situados en el oriente, la costa sur y departamentos situados en el occidente, aunque en las primeras horas del día tendremos cielos parcialmente nublados. Las temperaturas continúan cálidas en todo el territorio guatemalteco. La ciudad de Guatemala podría subir a los 26 grados, esta noche podría bajar a los 16. Mucho más fresco en Quetzaltenango, en Zololá y en Totonicapán, con una temperatura estimada a lo largo de esta noche y madrugada de 9 grados centígrados. Mientras tanto, al mediodía podrían tener un ambiente cálido entre los 23 y 24 grados centígrados. Nos vamos a toda la costa sur, mínima de 22 grados, máximas de 34, Chiquimula y Zacapa la mínima de 23, esta noche, mañana al mediodía podrían subir a los 34, Jalapa con una máxima de 30 grados, la costa de Jutiapa con 33, Petén con 34, 23 en Quiché, 26 en las Verapaces y 32 grados en el departamento de Izabal. Veamos ahora el pronóstico del clima, esto para los siguientes tres días, pues mañana jueves, el viernes y el día sábado en la ciudad de Guatemala tendremos presencia de lluvia, esto en horario de la tarde o la noche, la temperatura continuará bastante cálida al mediodía, con un estimado de 26 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima, les saludo Marisol Padilla, que tenga una excelente noche. Monigram, acercándote más, presentó. Vamos a publicidad, pero a continuación, Congreso inicia ciertas discusiones. Así es, se trata de derogar leyes, le diremos cuál exactamente cuando regresemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.